¡Hey! ¡Hola a todos gente de 3Tay! Soy MrKero10 y he estado por aquí de vuelta por el canal Sigo con la voz mal, ¿vale? Así que voy a hablar tranquilamente, no voy a forzarme mucho la voz, ¿vale? Así que nada, simplemente quería deciros una cosilla y es que mañana justo me voy de vacaciones Voy a estar un día en un sitio muy especial que lo comentaré justamente ahora mismo, estoy en directo, ¿vale? Por aquí por la descripción, por el link que está por abajo en la descripción Así que si queréis saber dónde voy, ¿vale? Y queréis saber cuánto tiempo voy a estar fuera y todo eso, ¿vale? Pasad por el directo, ¿vale? Voy a estar como una semanita afuera, voy a hacer dos viajes Así que nada gente, nos vemos en el próximo vídeo, voy a dejaros vídeos todos los días Pero hoy va a ser el último streaming y ya el siguiente será a partir del día 21 cuando vuelva Así que nada gente, espero por ahí por el directillo si queréis verme ganar las últimas partidas Y nos vemos gente, que vayan bien las vacaciones, chao, chao